Esta es la historia de la amiga de un amigo. Sandra era una chica tranqui y buena onda, y siempre le gustó Mario. Después de un tiempo, al fin se hicieron enamorados, y ella sentía que eran almas gemelas. Al inicio las cosas estuvieron muy bien, todo era genial. Pero luego de un tiempo, todo empezó a ponerse raro. Mario no era el chico que creía conocer. Le empezó a molestar casi todo de ella. Que salga con sus amigos, su manera de vestir, sus pasatiempos, y a veces la avergonzaba frente a todos. En el colegio, todos estaban muy preocupados por Sandra. Ya no era feliz con Mario, pero creía que él era su media naranja, el amor de su vida. Son muchos los mitos sobre el amor. Es mi media naranja, va a cambiar porque me ama. Amar es entregarse totalmente. Si me cela, es porque me quiere. Pero la verdad, es que el amor no es así. Y es importante que conozcas cómo estas falsas ideas disfrazan la violencia de amor. ¿Conoces los tipos de violencia más frecuentes en una relación de pareja? Vamos a verlos. Si te cela, te controla, te ofende, te humilla o te hace sentir mal por tus decisiones, es violencia psicológica. Si te empuja, te jala o te pega, es violencia física. Si te dice cosas que te hacen sentir incómoda, te toca sin tu consentimiento o chantajea para tener relaciones sexuales, es violencia sexual. ¿Cómo reconocer una relación afectiva saludable? Tienes tiempo para disfrutarlo con tus amigos, amigas y familiares. Cuando respeta tus decisiones. Realizan actividades juntos y se apoyan mutuamente. Solucionan sus problemas conversando. No te engañes. El amor construye, no destruye. No toleres la violencia. Para información sobre tutoría y orientación educativa, visita tutoría.minedu.gob.p Gobierno del Perú. Trabajando para todos los peruanos.